El entrenador argentino Ariel Jolam del Club León de la Liga MX puso su directiva como prioridad la continuidad del delantero Emanuel Gigliotti de cara al arranque del próximo torneo Apertura 2021. De acuerdo a la información del periodista deportivo César Luis Merlo de TIC Deportes, el entrenador sudamericano colocó con la etiqueta de prioridad la continuidad del Puma que su carta permanece al Deportivo Toluca. De acuerdo al mismo periodista argentino, la directiva de ambos equipos ya se encuentra en pláticas con la intención de que se extiende al préstamo del delantero por seis meses más por parte de la directiva de los Panzas Verdes. Toluca y León se mantienen en pláticas por Emanuel Gigliotti, la fiera quiere mantener al argentino en su plantel por lo que busca un arreglo con la directiva Escarlata. La opción de una extensión de préstamo y Toluca a cambio pediría a un jugador de León. Emanuel Gigliotti suma dos temporadas con el equipo de los Esmeraldas donde acumuló 27 encuentros de liga y anotó un total de 7 goles además de levantar el título de la liga en el torneo guardianes 2020. Ariel Jolam ya dirigió a Emanuel Gigliotti en Independiente de Avellaneda y logró sacar su mejor rendimiento, ahora buscará replicarlo con el club León. ¿Y tú crees que León debería renovar al jugador o que regresa al cuadro Escarlata? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.